Habían vaciado el local. Cuando el encargado del edificio de enfrente viene a contarnos eso, trajimos un fierro y rompimos la reja y entramos. Cuando vimos el local vacío nos pusimos a llorar porque se habían llevado todo y ahí caímos en cuenta de que nos habíamos quedado sin trabajo. En ese momento éramos 17 familias. En realidad éramos 22, pero algunos compañeros, excompañeros no se animaron a romper la puerta. Nosotros decidimos tomar el local y conformar una cooperativa. En ese momento sentimos que teníamos una pequeña esperanza y juntamos un poquito la plata que teníamos cada uno. Era 3 de diciembre del 2012 y en ese momento llegamos a juntar 128 pesos con el cual compramos lechuga, tomate y un par de pollos. Y vinieron algunos proveedores y nos regalaron mercadería para que ese día trabajemos. Ese iría a subsiguientes. De los que tomamos la pascana queda un grupo... No todo el grupo, no somos los mismos. La tarea más difícil fue construir de puertas para adentro. Como yo antes mencioné, el grupo era otro y se veía con mucho rechazo a las mujeres en un cargo de conducción. Eso trajo muchos problemas. Se puede decir que con el antiguo grupo de trabajo, sí, la pasábamos bastante mal. Era un acoso permanente porque todo el tiempo descalificaban las decisiones, pormenorizaban el trabajo y sí, me parece que era fundamentalmente una cuestión de respeto que no se tomaba de la misma manera cuando la indicación o las decisiones eran impartidas por un hombre que por una mujer. En estos últimos tres años pudimos aceitar la organización Puertas para Adentro. Entonces nos hemos ordenado y le hemos perdido el miedo a salir a gestionar y a sumar nuevos desafíos, o hemos aprendido a utilizar las redes sociales, hemos establecido vínculos con otras cooperativas, con el Estado, con otro sector privado para productos y servicios vinculados a nuestra actividad. Por supuesto que siento mucha responsabilidad, genera en los momentos donde las cosas no van bien, es un estrés constante porque ahora no es... Es fácil, como hablamos siempre con los compañeros, es fácil ser presidente cuando la cuenta corriente está llena de plata, cuando son todos los trabajadores necesarios para funcionar en un proyecto, cuando no hay estos problemas coyunturales como ahora. Este año hemos tenido clausura de Metrogas por una falla en un caño, hemos tenido un problema con Edenor, no nos ha alcanzado la plata para pagar las facturas, no hemos podido pagarle a los compañeros, trabajadores. Entonces en ese contexto es muy difícil ser, porque vos sos un par de tus compañeros, vos no sos el jefe y vos sos un par y tenés que hacer todo lo posible para que la institución a la cual representás genere los recursos económicos para cumplir con los trabajadores asociados, porque por supuesto todos trabajamos porque necesitamos el dinero, así que es muy, anímicamente es una lucha muy dura esa. Y eso es un tremendo orgullo, y justamente porque lo construimos de la nada, y ladrillo por ladrillo, por decir ladrillo figurativamente, por eso no vamos a dejar que nos lo quite la coyuntura. Y porque aparte hay un número de nosotros que ya tenemos más de 45 años, entonces las posibilidades de buscar otro empleo y conseguirlo inmediatamente son pocas. Y lo que sabemos hacer es pichas, pastas, empanadas, digamos, me parece que por eso también, porque es lo que sabemos hacer, porque si nos vamos a derrotar ante la primer crisis que tenemos, me parece que es como, particularmente, mientras yo esté a cargo no me lo permito, a menos que todos los compañeros levanten la mano en una asamblea y me digan, Ana, llegamos hasta acá, entonces no voy a poder hacer otra cosa. Pero yo les pregunté qué quieren hacer y nadie se quiere ir. Así que estamos acá empujando contra el viento y marea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!